El ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, calificó de irresponsable el pedido de Martín Vizcarra, que sugirió suspender el foro de la APEC por la ola de protestas y criminalidad que se vive en el país. Mire, como usted ha podido observar, el paro del transporte de la semana pasada, que tenía tres días, el día jueves, que fue el día, digamos, de mayor nivel de paralización, comenzamos la mañana con casi un 20% de vehículos, muy temprano, a las 5 de la mañana, a las 7 ya estaban en 30 y a ese mediodía ya estábamos operando más del 65% de vehículos y el nivel de asistencia laboral ese día a nivel nacional fue de más del 90% y en Lima fue del 84, casi del 84%. Entonces, lo que se ve es que, además fue un paro, digamos, lo que hubo fue un paro donde en el caso de Lima hubo alrededor de unas 2.000 personas juntas a los de San Martín con los que estuvieron frente al Congreso, fue un paro respetuoso, hay que reconocer eso, no hubo incidentes como si hubo uno previo y la ciudad funcionó, el día viernes todo funcionó enormemente, lo que creemos nosotros es que si nosotros no podemos inhibir el derecho a la paralización y la protesta de Lima, pero lo que hay que hacer es hacerla como lo hicimos ese día, de forma respetuosa. Y lo que va a pasar es que la ciudad no va a parar, quienes tienen el derecho a protestar lo harán, pero creo que no hay ningún argumento por el cual se deba postergar el APEC. De repente están los sueños del señor Vizcarra que eso ocurra. La verdad que un peruano de bien no debe buscar el mal para su país, entonces no debe buscar jugar políticamente para ver cómo se beneficia el tema perjudicando al país. El APEC es un evento importantísimo porque vamos a ser el centro de atención, no solo de los países, va a venir el presidente Biden, el presidente Xi Jinping, vienen los principales líderes de las naciones de APEC, entonces creo que es irresponsable que alguien esté tratando de asusar para que no haya la ronda de APEC, me parece irresponsable. O sea, yo creo que esto hay que hacerlo bien, y el gobierno está trabajando conjuntamente con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas y la Cancillería para que esto ocurra bien, y estamos comprometidos con el evento, las condiciones de seguridad en términos de la paralización no son las que ocurrieron en otros países del mundo donde se suspendió el evento APEC. Todo ha funcionado bien y de forma civilizada. Quienes se protestaron lo hicieron y no ha habido ningún defecto ni daño a la infraestructura, y es importante que esto se mantenga de aquí en adelante.